Hola, ¿cómo estás? Soy la escribana Cristina Fálaga, profesora de la carrera de escribanía. Creemos que el conocimiento es el pilar para que producidas nuevas ideas. Desde la cuenca del plata te ayudamos a sacarte al futuro que estás buscando. Inscríbete ahora en la carrera de escribanía y convertiste en profesión.